Lo invitamos para un poco más tarde, pero ya que está, lo saludamos. Está con nosotros Germán Romano una vez más, por suerte. Está de fuera de país hace unos meses, después que nos cuente qué es lo que está haciendo. Originalmente lo conocíamos por integrar el Grupo Juevenes Palestinos, pero ahora capaz que amplió su pertenencia a otros grupos. Y bueno, Germán Romano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, como siempre, un gusto enorme poder conversar contigo. Y bueno, también en estos momentos tan difíciles, tan asiagos, tan tristes y dolorosos, la importancia de que esté este espacio aquí en Radio Rebelde, en donde podamos, además de informar sobre la situación en Palestina, sobre este genocidio que están haciendo contra el pueblo palestino, que es también lo que podemos hacer desde cada uno de los espacios políticos y también desde lo individual, pero en forma colectiva. Así que, como siempre, un gusto. Gracias. Bien, nosotros comentamos, supongo que aunque no estés acá, te habrá llegado la noticia, que el gran actor Norman Britsky, maestro de actores, director, etcétera, etcétera, con más de 60 años de trayectoria y 86 años de edad, que, bueno, tuvo expresiones muy aplaudidas por el auditorio, pero el problema no fue ese, sino ulteriormente. Los medios de comunicación y, bueno, supongo mandar a un abogado de antecedentes muy dudosos, porque tiene antecedentes por estafa o extorsión, a denunciarlo por apología al terrorismo. Nosotros desde el programa, si bien no somos una organización política, somos un programa radial, pero que pretende, de repente, salirse un poquitito del marco, que es muy valioso, por cierto, de la comunicación audiovisual, al ser por Instagram y YouTube también, somos audiovisuales, no solamente audios. Bueno, condenamos esa persecución y valoramos a la gremia de abogados, que, como siempre, defiende, no las causas perdidas, sino las causas difíciles, a causa de las organizaciones perseguidas, de los ciudadanos perseguidos, en este caso, de Norman Britsky. ¿Qué opinás vos al respecto? Sí, gracias por esta introducción, Santiago, y arrancar expresando toda la solidaridad, la absoluta solidaridad con Norman Britsky. Sabemos que estos intentos de criminalizar la solidaridad con Palestina no son nuevos. Sabemos que esto viene de hace un tiempo, inclusive esto viene ya desde la época del macrismo, en donde Patricia Bullrich ocupaba el mismo rol respecto de ministra de Seguridad, y sabemos las alianzas que tiene Patricia Bullrich. De hecho, en su momento viajó a territorio paletino ocupado, compró muchas armas, y eso, obviamente, al estar en el gobierno, repercute. Pero también es importante mencionar, como vos decías, el abogado que hizo la denuncia es un extorsionador, tiene denuncias por extorsiones, ¿no? Entonces, también, porque lo que intentan hacer es silenciar todas las voces solidarias con Palestina, y que venimos denunciando el genocidio contra el pueblo palestino, que venimos denunciando la parte y la ocupación. Entonces, primero, además de expresar la solidaridad con el compañero Norman Britsky, que, de hecho, se han hecho varias actividades en su momento. En la UBA, por ejemplo, se han realizado actividades en donde él participó. Y mencionar también a las compañeras y a los compañeros que nos están escuchando, que, obviamente, siempre el cuidado es fundamental y es muy importante. Pero, bueno, este intento de acallar las voces solidarias con Palestina vienen de parte de una persona que tiene denuncias por extorsión. Bueno, entonces, como también ahí estar, tener la atención sobre el tema, pero seguir expresándonos en solidaridad con Palestina, eso es muy importante, y más en estos momentos en donde hay una intensificación por parte del genocidio israelí contra el pueblo palestino, y, bueno, ya sabemos también lo que está sucediendo en el Líbano. Así que, en este sentido, es profundizar también la solidaridad con Palestina y comentar un poco también las campañas de BDS, algo que venimos conversando. Si te parece, Santiago, ya se va a ver. ¿Cuál es el encuentro? Te voy a pedir, porque regamos un poco antes, para no se ante esperar y, bueno, para lo suficiente que te estaban viendo, por Instagram o por YouTube, bueno, que tuvieran un adelanto. Pero ahora pasamos por dos o tres minutitos a la publicidad de la radio y después continuamos. Dale, por supuesto, y muchas gracias. El programa de Olivos y Piedras que se transmite todos los lunes y viernes de 17 a 18, y antes de continuar nuestra charla con Germán Romano, reitero la invitación a todos los que puedan, el lunes 28 se repite el espectáculo audiovisual, musical, teatral, expositivo, que se llama Sembrando Solidaridad con Palestina, es en Puan 480, a las 18 horas, lunes 28 de octubre, estarán junto a Gabriel Sivignan, estará Alexis Papasian, los dos armenios, pero uno por la Cátedra de Libre de Estudios Palestinos, Gabriel Sivignan, y otro por la Cátedra de Estudios Humanos, ambas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En la parte musical están Juan Falú, el grandísimo guitarrista argentino, y Florencia Bernal, es una muy buena cantante. Y los cuadernos palestinos, por el grupo Subtestimonio, con la actuación protagónica de Valentina Cabrera. Bueno, están todos invitados, reiterada la invitación, porque es una cosa interesante de ver y participar. Bueno, seguimos con Germán Romano, y como siempre, vamos a hablar de Boycott, Desinmersión y Sanciones, es decir, el BDS, en donde les recuerdo a los oyentes que siempre, cada varios programas, leemos algo del libro editado en 2018, creo, El Militarismo Israel y América Latina, que es una obra del BDS de Latinoamérica, pero editado por el BDS local de Argentina y por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. De todos esos organismos, por una parte de Germán Romano, y bueno, ahora nos va a hablar del BDS, las nuevas acciones en Argentina y en otros países. he visto también que están volviendo a circular esos videos donde aparecen gente supuestamente palestina, donde rompen cosas con los nombres de las empresas sionistas o pro-sionistas, que me parece muy bien. Bueno, Germán, juntanos. Bueno, Santiago, primero recordarle para todas las personas que nos están escuchando que, como vos decías, el BDS es Boycott, Desinversión y Sanciones, es un movimiento de acciones políticas no violentas que toma como referencia lo que fue la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. Y esto es importantísimo destacarlo, y, de hecho, qué interesante que vos arrancaste este bloque mencionando las actividades que se van a realizar el lunes 28, en donde va a haber una obra de teatro, en donde va a haber música, en donde va a haber una presentación de un docente de la UBA, de Zivinian, un compañero, un amigo, porque eso es el tipo de acciones que llevamos adelante, ya sea en solidaridad con Palestina, desde el Comité y otras organizaciones, así como también las acciones que llevamos adelante de BDS. Por más que nos intenten criminalizar o por más que los medios hegemónicos de comunicación quieran decir que se tiene determinado tipo de acciones, bueno, estas son las que llevamos adelante y que también es importante destacar que dentro de lo que es las campañas de Boycott, Desinversión y Sanciones, quisiera traer aquí dos notas, dos noticias importantes, que fue, sabemos que hace unos meses hubo una resolución no consultiva del máximo tribunal de la ONU, que es la Corte Internacional de Justicia, en donde lo que dice es, si hay una ocupación, dijo a principios de año, plausible genocidio contra el pueblo palestino, y a su vez le exige a los estados que tomen medidas. Esto es importantísimo. ¿Y por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia, al tomar esta resolución, lo que está haciendo es validando las campañas de Boycott, de Desinversión y de Sanciones que estamos llevando adelante. Y sabemos que también, hace muy poco, hubo una resolución del Consejo General de Naciones Unidas, que está conformado por los países que las componen y por una abrumadora mayoría, triste y lamentablemente, el nefasto gobierno de Javier Milei no votó con esta gran mayoría, en la cual toma como referencia el fallo de la Corte Internacional de Justicia y exige sanciones contra el genocidio a Israel. Esto es muy importante mencionarlo, porque ante cualquier comentario que puedan llegar a ser sobre las acciones que estamos llevando adelante, es, bueno, estamos llevando adelante acciones inclusive que fueron votadas en forma abrumadora en las Naciones Unidas. Esto es muy importante. Y ahora lo que se viene exigiendo a los diferentes gobiernos es, ustedes votaron para imponer sanciones a Israel, bueno, ahora expulsen a Israel, cancelen a Israel de la ONU, como se hizo en su momento con Sudáfrica, con este régimen de apartheid sudafricano, recordemos que el régimen de apartheid es un sistema de segregación racial que se lleva adelante desde los estados. Entonces, lo que estamos exigiéndole ahora y se ha publicado en la página del movimiento de BDS, que es bncmoviment.net, la carta en castellano, para poder dirigirnos directamente a el secretario general de las Naciones Unidas, en la cual les decimos, bueno, hubo una mayoría, además de abrumadora, de países que votaron para imponer sanciones a Israel. No solo exigimos a los países que impongan sanciones, sino también que la ONU tome esa resolución y no quede solo en un papel la resolución y se expulse, se cancele al genocidio de Israel de la ONU. Ahora se está realizando esa campaña, así que a todas las personas que nos están escuchando, también que es como, bueno, además de todas las acciones, durante estas últimas semanas se han realizado muchas acciones en muchos territorios, particularmente en estos territorios se han realizado actividades en México, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Chile y bueno, y en muchos otros territorios, no solo es estar en la calle, sino también es estar exigiéndole a la ONU y a los gobiernos que lleven adelante lo que han votado en la ONU. Bien, me parece muy bien. También voy a comentar a la gente que sin mucha precisión ahora, pero hay un espectáculo nuevo también con música y danza de tango pero dedicado a paletina incluso tiene letras especialmente dedicadas que vi una partecita y me pareció muy interesante porque a alguno le parecerá algo heterodoxo como yo que pasa un tema que se llama cumbia paletina y después pueden decir que tiene que ver la cumbia con paletina pero si se escucha la letra la letra tiene mucho que ver y con una música pegadiza entradora por ahí y con letra en cartellano también por ahí sirve como comunicación como explicación de muchas de las cosas que ocurren estamos teniendo que ya le vamos a dar paso dentro de un rato a Cintia Martínez de Necochea que supongo la conocerás si nos conocemos en general no personalmente pero nos hemos cruzado en actividades y más virtuales en estas épocas y quiero aprovechar Santiago estos últimos minutos para no ocupar tanto espacio virtual que dentro de las acciones de BDS hemos llevado adelante una que tiene que ver con un buque que se llama Catrin que estaba transportando armas a Israel para utilizar contra el pueblo palestino contra el genocidio que están haciendo contra el pueblo palestino y tenía bandera portuguesa este barco este buque quiso atracar en varios países de África y a su vez en países del Mediterráneo y por estas acciones que llevamos adelante BDS se logró que este buque no le permitieron atracar en ninguno de los países africanos tampoco en países del Mediterráneo y hasta inclusive Portugal hace una semana decidió quitarle la bandera al buque Catrin que está transportando armas para utilizar en este genocidio televisado contra el pueblo palestino quien le dio la bandera porque también hicimos acciones en Latinoamérica para que no se le dé la bandera para que no utilicen banderas de estos territorios para transportar estas armas que utilizan el genocidio contra el pueblo palestino y es Alemania que recordemos que es el segundo mayor vendedor luego de Estados Unidos de armas al genocida Israel así que comentar esto se están haciendo ahora campañas pero bueno acciones que estamos llevando adelante también tienen que ver con el embargo militar y exigirle a los gobiernos que no sean cómplices porque hay algo fundamental ya está la resolución de la Corte Internacional de Justicia y la abrumadora mayoría que votó en la ONU y cabe seguramente para en forma posterior quienes han sido cómplices de este genocidio televisado en vivo bien es importante señalar estas cosas porque serán pequeños o medianas victorias pero son victorias al fin porque uno por ahí está cansado de marcar el heroísmo pero la la derrota al fin de de palestinos y bueno uno puede decir que la principal victoria es que resisten y seguirán resistiendo pero de vez en cuando alguna cosa victoriosa que se pueda percibir como victoriosa ayuda y mucho tal cual así que bueno y agradecerte Santiago como siempre esta posibilidad de dialogar de comentar cuáles son las acciones que venimos llevando adelante desde el movimiento de BDS boicotes, inversiones y sanciones y siempre un gusto estar aquí aprovecho para saludar a la compañera y a quienes nos están escuchando bueno te mando un abrazo y muy pronto te volveremos a convocar nuevamente porque hay gente que valora tu presencia acá además de nosotros un abrazo un abrazo